Bueno, estamos en Rafael Calzada, partida de Almirante Broni, una piña solidaria con Mario Serrano. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Bien, la verdad muy contento, una inmensa alegría poder haber convocado más de 100 artistas locales en Rafael Calzada. Es un proyecto que estamos llevando adelante y tiene que ver con poner en valor nuestro patrimonio histórico y cultural en el distrito. Y bueno, contar con la presencia de dirigentes y de referentes de la cultura para nosotros es muy importante. Y felicitar en este caso al subcomando de José Mármol que llevó adelante esta iniciativa y que nosotros obviamente venimos acompañando y vamos a replicar por todo el distrito. Bueno, contanos Mario cómo estás viviendo este tramo final antes de ser realista. Sí, nosotros estamos muy abocados a trabajar por el proyecto de Sergio Massa. Estamos en la campaña que tiene que ver con el plan de bajar los precios, que es lo que la gente hoy está necesitando. El gran problema que tienen nuestros vecinos hoy es que no llegan a fin de mes y no pueden acceder a los productos de la canasta básica. Y ya llegará el momento de definir candidaturas, falta un mes para eso. Y me parece que nuestra responsabilidad hoy es, más allá de tener en vista lo que se va a venir políticamente, es estar al lado del vecino, tenderle una mano y generarle las condiciones para que pueda mejorar su calidad de vida. Está la gente firmando planillas en la calle con el tema de bajar los precios. Son un millón de votos los que se necesitan. Está por demás decir que el millón de votos ya estaría dado por hecho, ¿no? Hemos contabilizado la semana pasada 500.000 firmas en la provincia de Buenos Aires. Almirante Brown colaboró al menos con 5.000. Y creemos que para mediados del mes que viene estaríamos en condiciones de decir que tenemos el millón de firmas para impulsar este proyecto de ley que es una propuesta de Sergio Massa y Margarita Estorvisa. Bueno, le vamos a presentar a Luis Chávez que es concejal del Frente Renovador. Luis, se viene una semana muy videita en el Consejo porque está la rendición de cuentas y el tema del transporte que no sé cómo cerraron. Mirá, nosotros lo estamos trabajando, estamos con los profesionales indicados y lo estamos mirando todavía. Todavía no tenemos todavía para decirte hoy en el momento si vamos a votar a favor o a favor. ¿Viste algún balance vos de la gestión? No, sí, estamos mirando. No, balance en sí no vi nada por ahora. Lo que nosotros estamos verificando, toda la documentación, y a partir de ahí vamos a tener una respuesta más tardar mañana. Estamos trabajando en eso. Bueno, contanos Lucho, el tema del lanzamiento de Massa Estorvisa, ¿cómo lo viviste? Por favor, muy lindo vos, la capacidad no dio para tantos compañeros que vinieron, quedaron afuera, no sé, como 4.000, 5.000 compañeros afuera. No entraron todos. ¿Son la verdadera oposición a partir de ese encuentro entre Massa y Estorvisa? Y yo creo que ustedes lo vieron a través de la televisión, vieron la cantidad de, la multitud de compañeros que nos están siguiendo. Marío. Y que nos están siguiendo y que están apoyando el proyecto Sergio Massa. Las encuestas están dando primero a Massa. ¿Vos pensás que en la provincia van a dar el batacazo? ¿Se termina la etapa de los K? ¿Ese peronismo, como dicen los que cambiamos viejos? Mira, lo quisieron polarizar, pero a través de el último movimiento que hicimos nosotros, el Frente Renovado Sergio Massa, se vio a través de la televisión, que nosotros cada día la gente cree más en Sergio Massa. Bueno, Marío, ¿cómo viene la etapa ahora, a un mes de ser realistas? ¿Ustedes cómo se van a mover? No, vuelvo a insistir, nuestro espacio político no está discutiendo candidaturas. Estamos, como vos decías recién... ¿Eso se define al final del último día? Sí, sin duda, en los últimos días. Me parece que el Frente Renovador en Almirante Brón tiene una calidad importante de dirigentes que podrían tranquilamente formar parte de las listas. No está en discusión en este momento porque estamos discutiendo todos los temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Es lo que nos indica Sergio Massa todos los días, a cada uno de los dirigentes en cada uno de los distritos y vamos a trabajar en ese sentido. Sería una amiginidad absoluta estar discutiendo el día de hoy con las necesidades que tienen nuestros vecinos. Un día como hoy, lleno de barro, yo vengo de una actividad en GLEU donde no se puede transitar, donde la gente tiene necesidades básicas insatisfechas, donde no hay energía eléctrica en muchísimos los barrios de Almirante Brón, donde tenemos barrios inundados, donde tenemos mucha gente enferma y los hospitales están de paro. Andar discutiendo candidaturas está muy lejos de nuestro objetivo. Mario, hoy en lo personal, para Mario Serrano, ¿qué es más importante, el distrito de Almirante Brón o la provincia? No, yo soy un vecino de Rafael Calzada, nací en este lugar, amo profundamente esta localidad, este distrito, voy a trabajar incansablemente para que mis vecinos vivan mejor. La provincia es para nosotros, obviamente, un lugar importante para el Frente Renovador porque en el año 2013 hemos hecho la mejor elección y vamos a trabajar también para que desde Almirante Brón surjan los mejores candidatos que representen a Sergio Massa, tanto en la legislatura provincial como en la Cámara de Diputados. Mario, vamos a presentar al referente que tenés. Muy importante hablar con Raúl porque junto a su equipo llevaron adelante esta actividad que tuvo un contenido social importantísimo y que la gente lo necesita. Y lo que se vio esta tarde en Rafael Calzada, organizado acá por los compañeros, es algo inédito en Almirante Brón porque es una actividad gratuita que tiene como fin solidario a ayudar a aquellos artistas locales que muchas veces no pueden trasladarse para ir a hacer las actividades, no pueden comprar instrumentos o no pueden mantenerlos. Así que la palabra autorizada en este momento, en esta ocasión, es de Raúl Medina. Ahí está. Bueno, Raúl, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Contanos cómo salió la peña, quiénes vinieron, cómo no es la idea. Es espectacular. Debo destacar la idea del proyecto Surge de Mario. Yo me siento con capacidad como para convocar y hacer cosas a nivel cultural. La gente me ha respondido, la gente que nos rodea, toda la organización de Mario Serrano, ha colaborado en lo más profundo, han estado acá trabajando. Y bueno, la idea es que no sea solamente hoy, que se ha venido mucha gente, se han convocado muchos artistas y como yo les expliqué a los artistas, tenemos que aprovechar hoy la oportunidad que tenemos de tener justamente a Mario Serrano que nos dé esa posibilidad. Después de realizar eventos como estos, que alguno se lleve algo para poder solventar gastos, ya sea como dijo Mario, viáticos, ropa, instrumentos, lo que sea. Eso yo sé que le sirve mucho. Y a Mende eso están mostrando lo que saben, que es muy importante que hay mucha gente que no los considera y ellos tienen necesidad de divertirse y hacer lo que les guste. ¿Y esto sigue, Raúl? Esto sigue, ojalá que siga. Tengo acá a Mario Serrano, si me apoya en todo esto, nosotros seguimos trabajando, seguimos haciendo, no hay ningún problema. Quiero destacar también el fuerte apoyo que me dio sobrino de Mario Serrano, Roberto Serrano y también Osvaldo Serrano y a todos los chicos de la agrupación que participan, que vienen y colaboran con nosotros. Así que para ello, nada más que agradecer que hoy estén acá dándole una mano a los artistas y obviamente apoyando a Mario Serrano. Listo. Vamos a concluir con más voces. La presencia femenina, ¿no? Del Frente Renovador. Romina Ibarra. Después de la noche de soledad, ¿qué te pareció? La verdad, muy emocionante y relacionado justamente con lo de hoy, que es el apoyo a los artistas locales de Almirante Brown. Sabemos que... Digamos que en cualquier momento lo tenés acá, ¿no? Seguramente. Me hubiera gustado que hoy estén. No va a faltar oportunidad. Las actividades culturales se van a seguir dando. Estamos convencidos del apoyo que se le debe dar. Cuesta mucho para que puedan salir adelante y el apoyo es importantísimo. Y esta idea que nació en el día de hoy de acompañar a estos artistas, de que puedan demostrar lo que son, lo que vienen trabajando, con todo el sacrificio relacionado con lo que anoche se dio, que es, bueno, el nacimiento de un nuevo proyecto. Más allá del parentesco que vos tengas con soledad, ¿sí era que me la definas a soledad como artista? Es una luchadora y le nace del alma. Y anoche cuando la veía, recordaba a mi papá, ¿no? Y la verdad fue muy emocionante. Mi papá fue un artista toda la vida. Se dedicó a esto y yo veía el reflejo, ¿no? Creo que eso se trae en la sangre. Veía el reflejo en ella de lo que fue mi papá. Ella nos lleva en el alma y creo que anoche comenzó una gran etapa de cumplimiento de sus sueños. Así que apoyando. Escuchame, a un mes de ser realista, ¿cómo ves al espacio de Serrano? Muy fortalecido, como viene trabajando constantemente desde un inicio y eso se ve reflejado en la calle cuando uno camina, cuando Mario recorre, los vecinos de inmediato se acercan a poner en conocimiento de las necesidades. Nosotros los acompañamos, los plasmamos a través del Consejo Deliberante y representamos a cada una de las necesidades de los vecinos de la mejor manera que nosotros podamos. Mario Serrano desde su lugar y el bloque de concejales lo hacemos a través del cuerpo y a través de la presentación de proyectos al frente de los reclamos de cada uno de los vecinos. Listo. Bueno, Mario, dejamos la palabra final. ¿Qué es el mensaje que le querés decir al vecino que tenés que agradecerle? ¿Qué es el dialogar con ellos y no sé? ¿Qué se tocó? Sí, mi mensaje hoy va a estar dirigido al vecino, va a estar dirigido también a los dirigentes políticos con responsabilidad institucional. Nosotros emprendimos este camino de poner en valor el patrimonio histórico y cultural de cada uno de los artistas del Almirante Eurón. Vamos a replicar este tipo de actividades por todo el distrito. Pedimos que sin mezquindad política se nos acompañe, pero fundamentalmente se los acompañe a estos artistas locales que ponen su tiempo, que ponen su destreza, cada una de las cosas que saben hacer, porque están toda la semana practicando para el domingo poder lucirse y lo hacen muy, pero muy bien. Le pedimos al gobierno municipal de Almirante Eurón que implente las medidas necesarias para tener en cuenta y poder incluir a todos los artistas locales en el programa de cultura del municipio. Y decirle a los vecinos que también que tomen conciencia de que cada uno de los artistas locales son nuestros vecinos, son nuestros amigos, que trabajan toda la semana para poder el fin de semana comprar una guitarra, una cuerda, un parche y me parece que debemos darle valor a todo eso. Así que humildemente agradecido a los compañeros que tomaron la iniciativa de organizar esta actividad a través de nuestro proyecto y decirle a la gente que el único objetivo que nos guía es trabajar por la calidad de vida de cada uno de ellos. Gracias, Mario. Gracias a vosotros.